Ay perdón, me caí, me volví a caer, ¿cómo están todos? Gracias por esta cogida que me están pegando, me siento embarazoso. Me dicen que hay una cumpleañera divina por acá donde está, soy conocido como Wanga desde México, ay feliz cumpleaños mi amor, así que y me volví a caer, me va a decir tanto a mí, bueno yo quiero que todos me ayuden a cantar porque este choque es exclusivamente para Cristian, ¿está bien? ¿Me ayudan a cantar todos? Sí, sí, voy a poner el sombrero por allá, gracias mi amor, listo, ella y suélteme la que viene, a ver que de un lado todo cantando, ¿está bien? Vamos todos, manos arriba, sí, vamos, si no levantes la mano le doy beso, vamos, sí, ya canto chica, a ver para todos. Cada momento de mi vida, yo pienso siempre en fe, mi vida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. No, 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 no. No, 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 no Por quien más quieras tú